Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy quiero hacer un comentario a la última película de Woody Allen, Irrational Man, es decir, El hombre irracional. La película plantea temas muy complejos, los sugiere, los plantea, y realmente, evidentemente, no voy a poder aquí hablar de todo ello, pero sí de alguna cosita. Ahora, fundamentalmente, no voy a hablar tanto de la película, aunque sí diré ahora el argumento, sino más bien utilizaré la película como un pretexto para hablar un poco de algunos de los temas que plantea esta película. El argumento de la película es el siguiente. Un señor, profesor de filosofía, que tiene ya una carrera dilatada, tiene mucha obra escrita, va a dar un curso de verano a una universidad. Al principio de la película, en voz en ob, se dice un poco, se habla un poco del pasado de esta persona. Por una parte, ha tenido una serie de traumas, su madre se suicida cuando él era pequeño, su mujer se le abandona por un amigo, un amigo suyo muere en Irak en un accidente, no me quedó muy claro qué tipo de... bueno, pero muere en la guerra de Irak, y estos son traumas que él va realmente arrastrando de su pasado. Luego, digamos que se encuentra en una situación depresiva, como que la vida para él no tiene sentido, está alcoholizado, ha perdido todo tipo de ilusión, todo tipo de vitalidad, digamos que está hecho, como diríamos, aquí en Valencia siempre hay una expresión, está hecho unos zorros, este señor. El nombre que él tiene en la película es el profesor Lucas. Y, bueno, entonces este señor en la universidad, ya está en la universidad, allí da unas clases, y aquí se plantea un segundo problema, y es el problema del pensamiento. Si realmente el pensamiento, en este caso él habla en la película de Kant, habla de Kierkegaard, habla un poco del existencialismo, hace una pequeña referencia a cada uno de estos temas, pero en el fondo lo que está planteando es si realmente, si la filosofía o el pensamiento humano está cerca de la realidad, conectado con la realidad, o disociado de la realidad. Esto es... O sea, que la primera parte de la película nos presenta al profesor Abe Lucas con una gran depresión, con un gran desencanto, con un sinsentido, con un vacío debido a todas estas cosas, está realmente fuera del mundo, de alguna forma fuera de la vida, desconectado, etcétera, etcétera. Esta es la primera parte de la película. La primera... La segunda parte... Bueno, diré también que encuentra en este lugar, en esta universidad, dos mujeres con las que tiene relación. Una es la protagonista, que se llama Jill, y otra mujer, que de alguna forma está desencantada con su matrimonio, y que tiene una cierta relación con él, y una aventura con él, que además no funciona bien, porque él está realmente, incluso físicamente, no puede funcionar sexualmente. Bien, esta es la primera parte de la película. La segunda parte... Bueno, digamos, un momento clave de la película, el que está con esta chica, con Jill, en un restaurante, y ella, la chica, se da cuenta que en la mesa de al lado tienen una conversación, es decir, hay una persona, una mujer, que está hablando a sus amigos, amigos o familiares, de una situación que tiene, de que un juez, de que un juez, va a dar la custodia de sus hijos a su marido, y ella argumenta que es completamente injusto, etcétera, etcétera, y este juez, si no recuerdo mal, uno de los abogados de su marido, es amigo de este juez, y por eso parece ser que le van a dar la custodia a él de sus hijos, cuando parece ser que ella tiene todo el derecho, y tiene toda la razón para que le den la custodia de sus hijos. Este profesor Lucas, este profesor Lucas, que está en esta situación de derrota total, de sinsentido, una especie de nihilista, una especie de nihilista, una especie de ser humano decepcionado, abatido, desencantado, etcétera, se le ocurre una cosa, cuando oyen esto en el restaurante, él piensa que puede eliminar a este juez, puede eliminar a una persona injusta, quitársela de en medio, quitársela de en medio, y de hecho lo planea, no lo comenta con la chica, él lo piensa, solamente le dice a la chica que qué bien estaría eliminar a este señor, pero luego él urde un plan para eliminarlo, este señor, el juez, iba a correr a un parque y luego se sentaba en un banco a leer el periódico y se ponía allí un refresco, él roba del laboratorio de la universidad, creo que es arsénico, es que ahora mismo no recuerdo si es arsénico o el otro veneno mortal, bueno, déjenlo, déjenlo ahí, roba este veneno y él va también al parque, se da cuenta a la hora que este juez va a correr, se sienta en el banco, en el banco, en el mismo banco que el juez, el juez ya había llegado, se sienta y entonces él lleva un vaso exactamente igual o muy parecido al del juez, ya con todo preparado, le cambia el vaso y el juez, aunque esto no se ve en la película, se lo toma y muere. a partir de esta eliminación de lo que él considera a una persona que debe ser eliminada porque es injusta, porque va por la vida haciendo el mal, porque va por la vida fastidiando al prójimo, él empieza a sentirse muy bien, empieza a sentirse con una vitalidad enorme, gana en el apetito sexual, gana en el apetito incluso en la comida, come a gusto, se ve que está pletórico de vida, pletórico de ilusión, pletórico de todo, ha cambiado completamente su situación vital, es un ser pletórico, de la otra forma, del ser derrotado pasa a ser pletórico, a ser ilusionado, a ser con vitalidad para todo. Y aquí vendría otra parte de la película, es decir, él no piensa, es decir, ha cometido este crimen, ha eliminado al juez, pero él no piensa decir esto a nadie, ni siquiera se lo dice a la chica, y no piensa realmente pagar ningún peaje, digamos, por esto, sino que él piensa guardarlo en secreto, pase lo que pase, pase lo que pase. Pero la chica, la chica Jill, va descubriendo por indicios que va tomando la caída ya, va descubriendo que él fue el asesino, el asesino del juez. Y entonces, aquí se crea un problema entre la chica, entre Lucas y Jill. El problema es que la chica quiere que diga que él ha sido el que ha cometido ese crimen porque la policía está inculpando, va a inculpar, se sabe que está inculpando a una persona inocente. Ahí la chica le dice, ¿cómo vas a dejar que muera un inocente cuando tú no quieres hacerte responsable de lo que has hecho? Aquí se da un drama enorme entre el profesor Lucas y la chica, entre el estudiante que es estudiante, es estudiante, digamos, alumna suya, y ahí hay muchas peleas, muchas peleas entre él, muchas peleas verbales entre él y ella. Al final, al final, el profesor Lucas que se siente que no tiene ninguna culpa, que no tiene ninguna angustia, que se siente liberado de todo, se siente omnipotente, pletórico, entusiasmado de todo, decide eliminar a la chica. Eliminar a la chica tirándola por el hueco de un asesor, él había sido, según aparece en la película, había trabajado algo en asesor, entendía algo y entonces activa un mecanismo para que el hueco del asesor quede libre y poder tirarla ahí en un momento de una especie de pasillo empujarla y tirarla. Pero aquí aparece el azar y él pisa con una, si no recuerdo mal, era una linterna pequeña, porque la película también plantea el problema del azar y entonces es él el que cae por el hueco del asesor, o sea que el criminal ha tenido su castigo, ha tenido su castigo. Esto sería en síntesis el argumento de la película. Bueno, olvidaré muchas cosas, pero me imagino lo más importante es esto. A raíz de esto, a raíz de esto, yo quisiera hacer una breve reflexión sobre tres o cuatro cosas. Primero, fíjese que la película al principio plantea un señor, un señor que está deprimido, que está derrotado, que está desvitalizado, que está vacío, que está sin sentido, es un nihilista en el sentido más negativo de la palabra nihilista, no en el sentido nihiliano, sino en otro sentido, es una especie de, está decepcionado de todo. Y esto tiene unos traumas, detrás unos traumas, la muerte de su madre, la muerte de sus amigos, la muerte de este amigo que muere en irá, y además que su mujer se va con su mejor amigo. Lo que da a entender aquí la película es que detrás de todo esto hay un pasado con unos traumas, y eso conduce a un desencanto, ese desencanto conduce a una especie de sentimiento y actitud depresiva de desencanto ante la vida. Y esto es lo primero que quería comentar. Esto es una cosa común a todos nosotros. ¿Quién no se encuentra desencantado montones de veces por una serie de traumas, por una serie de cosas de nuestro pasado, sean individuales, una mezcla de problemas individuales y sociales ante la vida? A mí, esta es una de las cosas, se lo digo francamente a ustedes, de las que más me preocupan del funcionamiento de la sociedad. Es decir, ¿qué pasa? ¿qué nos pasa cuando nos sentimos desencantados? Porque todos, todos tenemos, o la mayoría tenemos, queremos, quisiéramos cambiar el mundo, hay cosas que no nos gustan, tenemos situaciones de dolor, de sufrimiento, de desencanto, situaciones con los amigos, situaciones amorosas, situaciones laborales, situaciones sociales, situaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del desencanto me parece un problema gravísimo en los seres humanos. La mayoría de las veces, ¿cuáles son, bueno, dicho de otra manera, ¿cuáles son los caminos para solucionar el desencanto? Porque, mire, un camino es lo que le cura al profesor Rucker, es decir, uno se siente decepcionado, derrotado, desilusionado, sin vacío, y uno, bueno, pues se acostumbra a vivir así, se acostumbra a desconectar de la vida, a desconectar de los problemas, de alguna forma a plantearse una vida para él y sólo para él. Entonces, uno, pues, se desentiende de aquellas soluciones de su propia vida y aquellas soluciones a las que debería aportar su grano de arena en el sentido social, en el sentido ético, en el sentido político, en el sentido de cambiar este mundo y de hacerlo mejor. Entonces, el desencanto puede tener una salida realmente destructiva, una salida de aislamiento, de egoísmo, de convertirte en un ser vulgar, corriente, que lo único que le interesa es vivir como una especie de animal inteligente y poco más, y poco más, pero que no quiere responsabilizarse ni de su vida ni de la vida social, ni de la vida social. Esto me parece una cosa gravísima. Ahora bien, ¿qué es lo que yo propongo para esto? Mire, los traumas de nuestra vida, porque todos tenemos traumas, podemos haber tenido graves problemas familiares, podemos haber tenido graves problemas amorosos, podemos haber tenido problemas sociales que han influido en nuestra familia, en el contexto familiar en el que hemos vivido y que nos han producido problemas afectivos, problemas cognitivos, problemas en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Pero, lo que no podemos hacer como seres humanos es desentendernos de la vida. No podemos desentendernos de nosotros mismos. Tenemos que abordar nuestros problemas con valentía y con inteligencia. Yo les he dicho muchas veces a ustedes y no lo he hecho ni mucho menos porque sea psicólogo y no me pongo como ejemplo, pero, bueno, puede servir esto que les voy a decir. Yo, que he tenido una serie de problemas y algunos de ellos bastante graves, tomé el camino de hacerle frente a todo eso y para eso he hecho muchos años de psicoanálisis. ¿Para qué? Para abordar mis problemas, para darle solución, para convertirme en un ser humano lo más maduro posible, lo más adulto posible, un ser humano que pueda realmente mirarse al espejo y decir estoy haciendo lo que tengo que hacer para convertirme en un ser humano responsable y que asumo mis problemas y le doy solución y me hago responsable de los problemas del mundo e intento también dar una solución a esos problemas. Eso quiere decir la palabra responsable. La palabra responsable quiere decir dar respuesta a los problemas. El ser humano, un ser humano responsable es aquel que da respuesta a los problemas suyos y que aporta a la sociedad lo máximo que puede en todos los terrenos, en todos los terrenos que puede, en el terreno social, en el terreno político, en el terreno familiar, en el terreno de las relaciones humanas con los amigos, con la familia, etc., con el barrio, con la ciudad donde uno vive. Entonces, este sería la verdadera, este sería el verdadero enfoque, el verdadero, la verdadera solución, el verdadero destino de nuestras vidas. La película, fíjese que este señor Lucas está alcoholizado, no encuentra ninguna solución, la relación que tiene con Jill es una chica que tiene novio y que tiene novio y que se lleva muy bien, el chico es un gran chico, en la película parece como un chico, pero la chica no quiere perderse, es una chica que admira mucho al profesor, que lo tiene idealizado porque ha leído toda su obra y entonces, este profesor que no quiere que la chica abandone a su novio, pero que tampoco quiere comprometerse con ella, tampoco quiere redimirse como ser humano a través del amor, porque el amor también puede redimirnos muchas veces, a veces, ¿cuántos seres humanos han encontrado en el amor, en el amor a una mujer, en el amor al hombre, un, digamos, un motivo para antes rehacer su vida? ¿Cuánta gente ha sido redimida por el amor y ha sido para ellos un encuentro que les ha hecho caer en la cuenta, que les ha hecho darse cuenta de muchos problemas y que se han dado cuenta que no podían seguir así, que tenían que convertirse en seres responsables? Bueno, pues en este caso el profesor Lucas tampoco puede redimirse a través del amor, ni del amor de Gil, ni del amor de Rita, que es otra mujer que aparece y que su matrimonio está en bancarrota y que, de alguna forma, está también enamorada de él y quiere marcharse con él, quiere venirse a España con él. Bien, esto, la primera parte de la película, la segunda, fíjense que él da solución a los problemas de su vida a través de cometer un crimen, cometer un crimen de este juez que, evidentemente, la película da a entender que era un juez injusto y que él le mata, pero que después de matarle él se siente maravillosamente bien, recupera todas las energías sexuales, el apetito, la gana de vivir, todo, todo lo recupera, pero claro, pero no quiere cargar con las consecuencias, no quiere cargar con las consecuencias de sus actos porque van a van a condenar a un inocente, ni siquiera ni siquiera quiere hacerse cargo de su crimen sabiendo que van a condenar a un inocente y la chica le hace mucho hincapié en esto, ¿cómo tú vas a dejar que condenen a un inocente? y él dice que no, que no, que él no, al final dice que se va a entregar el lunes del lunes siguiente de este momento en el que le habla a la chica, pero que no, pero que no tiene ninguna intención de entregarse y no solo no tiene intención de entregarse, sino que quiere matar a la chica para irse con la, con esta, Rita, con esta mujer para irse a España. ¿Qué nos plantea? ¿Qué otro problema tan importante de la vida nos plantea esta película aquí? vamos a ver, tenemos, hemos dicho que tenemos un pasado y tenemos una condición cada uno de nosotros y tenemos una condición social, una condición igual, pero vivimos dentro de un sistema en el cual tenemos una condición no solamente individual, sino social. Y entonces, ¿cuál es la solución? Fíjese la solución del profesor para recuperar su potencia, mata a este, a este, pero, pero fíjese que ahí él no solamente mata al profesor, sino que se siente omnipotente, se siente por encima del bien y del mal, no hay un dilema ético, sino que hay una, bueno, hay un dilema ético, pero la solución que él adopta o la solución que él tiene es la solución de no tomar ninguna responsabilidad en esto. Nosotros, ante esa situación, ante los problemas estos de cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, evidentemente, no podemos seguir el problema de Lucas, ¿por qué? Porque entonces nos dejaríamos llevar por nuestros impulsos primarios. ¿Quién nos siente, quién nos siente ganar mucho de decir, bueno, a este me lo cargaría y al otro? Eso lo sentimos todos. Los impulsos agresivos y los impulsos sexuales son primarios. Pero luego, esos impulsos, como decimos en psicoanálisis, deben subordinarse a la realidad. ¿Y qué es la realidad? El proceso secundario, el proceso de pensamiento, el proceso de conexión con el mundo, el proceso de integración de todo lo que somos, el proceso y el proceso de nuestra capacidad de pensar que nos pone en relación con toda la estructura de nuestra personalidad y con el mundo. Y eso nos permite dar una respuesta integrada, no una respuesta solamente desde un proceso primario. En este caso, el profesor lo que hace es descargar toda su rabia, sí, con un motivo de justicia porque mata a una persona que va a hacer una injusticia, pero al fin y al cabo lo que en realidad hace es salir de su situación depresiva a través de un crimen. Esto, evidentemente, nos plantea que nuestras soluciones no pueden ser soluciones primarias, no pueden ser soluciones que eliminen la ética, que eliminen la moral, no pueden ser soluciones que destruyan la estructura social porque si nosotros actuáramos de una forma impulsiva, lo que haríamos es destruir la estructura social, el sistema social, más o menos bueno, está basado siempre en una subordinación de lo primario y lo secundario. En los vídeos que hay en el blog sobre el complejo de Dipo, de Dipo, uno que hay éxito, fracaso complejo de Dipo, explico cómo el niño los impulsos sexuales que siente hacia su madre o hacia su padre los subordina a la realidad que es la figura del padre que es el que tiene la madre o la figura de la madre que es el que tiene el padre, los subordina a otra cosa, los subordina a un proceso secundario y esto hace que el niño crezca, que el niño ponga las bases de su humanidad, ponga las bases de su vida adulta, ponga las bases de todo aquello que va a ser que va a ser a lo largo de su vida. Entonces, entonces, la solución a la impotencia, porque esta impotencia que todos sentimos ante los problemas de la vida no nos puede llevar a soluciones, a desenlaces donde a través de la expresión o la manifestación, la puesta en escena o la llevada a cabo de nuestros impulsos primarios, pretendamos darnos una solución y dar una solución a la sociedad. Tenemos que dar soluciones secundarias a través del proceso secundario, a través de nuestra capacidad de pensar, soluciones que no destruyan el tejido social ni la estructura social. Y, fíjese que hay una cosa en la película muy interesante al principio. Este señor Lucas es profesor de filosofía. Pero fíjese que la filosofía no le sirve para solucionar su problema, porque, claro, podía haberle servido la reflexión filosófica para abordar su pasado, sus traumas, su situación depresiva, su situación de desencanto. Pero no le sirve, no le sirve. Esto plantea otro problema, no solamente a nivel individual, sino a nivel social y a nivel epistemológico, lo mismo que plantea también la película un problema ético, un problema moral. El problema epistemológico es decir, qué tipo de pensamiento, qué tipo de estructuras, de estructura cognitiva, tenemos cada uno de nosotros y la sociedad como conjunto, esa estructura es una estructura estética, es una estructura relativista, es una estructura, digamos, que ha desechado todo planteamiento metafísico en, digamos, en favor de planteamiento científico que son muy loables, pero ojo, los planteamientos científicos yo pienso que no pueden sustituir a los planteamientos metafísicos. Evidentemente los planteamientos metafísicos no podemos hacerlos a mejor al estilo del siglo XII o del siglo XIII, tienen que ser planteamientos actuales, pero los planteamientos metafísicos no pueden ser desechados por los planteamientos científicos, porque entonces vamos realmente a, nos va a pasar lo que está pasando, es decir, que muchas veces la ciencia se convierte en cientifismo y quiere eliminar todo aquello que no cuadre dentro del método científico. Fíjese que el psicoanálisis no puede, no puede realmente, como diría yo, no puede medirse, por así decirlo, con el criterio científico, con el método científico, porque el método científico que tiene esos tres pasos, la sorbación, la hipótesis y la, digamos, la solución, no me sale ahora la palabra, la verificación, el psicoanálisis realmente no lo descubre Freud a través de una metodología científica, lo descubre a través de aquello que nosotros desechamos, los sueños, los lasu, los actos fallidos, son como los desechos de nuestra mente, aquello que desechamos y Freud justamente a través de eso que nosotros desechamos descubre lo más importante o una de las cosas más importantes del ser humano y es el inconsciente. Por tanto, no podemos, no podemos reducir la realidad solo a aquello que se puede medir con el método científico, sino que tenemos que tener un planteamiento más global y un planteamiento más riguroso. Esto lo digo en relación al problema que plantea, al problema epistemológico que plantea la película. A este señor, al profesor Lucas, no le sirve. Él es filósofo. Debería haberle servido la filosofía para abordar, pero en una especie de estado de escepticismo, en un estado de relativismo total, en un estado de presismo total, eso no le sirve para nada. Nosotros tenemos que construir un pensamiento, una forma de pensar fuerte, sólido, robusto, rocoso. Esta especie de estado actual, de una especie de escepticismo, de relativismo, algo así, como que la inteligencia no tiene capacidad para abordar la verdad, como que todo es relativo y que cada uno tenemos nuestra verdad y que no existe una verdad, una verdad que podamos todos ver, que podamos realmente llegar a ella con la inteligencia que todos tenemos. Esto me parece que nos conduce a un estado como a este señor de la previa, como el profesor Lueck, un estado de derrota, un estado de decepción, un estado de desilusión, un estado de desencanto, un estado a partir del cual no podemos abordar nuestros problemas ni los problemas del mundo. Tenemos que construir un pensamiento sólido, un pensamiento, fíjese que Nietzsche cuando habla de, Nietzsche por ejemplo, plantea el problema de una especie de revisión total de, tanto de lo religioso como de lo ético, plantea una revisión total, digamos, del pensamiento de Occidente, un pensamiento que no esté basado en, digamos, en, a ver, no recuerdo como lo dice él, pero bueno, viene a decir algo así como que el pensamiento de Occidente ha atacado la vida, ha atacado todo aquello vital, si tomamos el pensamiento, si tomamos la idea del escepticismo en este sentido nichiano, ahí podemos realmente construirlo, podemos ponerlo en muro porque tenemos que hacer una revisión, claro que tenemos que hacer una revisión, pero no una revisión para destruir, sino una revisión para construir, por ejemplo, hay que construir la religión sobre fundamentos sólidos, la religión cristiana, hay que construirla sobre ese Jesús de Nazaret, sobre ese Jesús el Cristo, no sobre las ideologías que los obispos o los papas o los sacerdotes o los cristianos hemos creado y que, digamos, hemos desmantelado los planteamientos de ese Jesús de Nazaret para sustituirlos por ideologías y muchas veces ideologías de las más conservadoras, la religión, la moral, tenemos que construir los asociamientos sólidos también, es decir, tenemos las estructuras sociales, la sociedad, la política, la política, la educación, las leyes, todo tenemos que construir sobre fundamentos rocosos y sólidos. Bueno, pues, esta es un poco la película, esto es un poco algo de lo que yo quería decirle porque siempre, como ven, tengo aquí un blog donde me he preparado muchas cosas, pero, pero bueno, hablando así como yo hablo, que no hablo con, no leo, digo unas cosas y otras se me olvidan, pero bueno, está bien así, me gusta hacerlo así. Yo les animo a cada uno de ustedes y quiero que este blog sea un instrumento para crear conciencia, para salir de ese estado, salir de ese estado en el que también nosotros podemos estar de nuestro desencanto, de nuestra desilusión, de nuestro escepticismo, de nuestro relativismo, para realmente acceder a un estado donde no, no optemos por soluciones como la del profesor Lucas de matar al profesor y después no querer saber nadie, no tener sentimiento de culpa, digamos de alguna forma que Lucas se carga al yo y se carga al superior en términos psicoanalíticos, el sentimiento de culpa, que el sentimiento de culpa muchas veces no es una cosa negativa, el sentimiento de culpa nos protege muchas veces de hacer el mal, no siempre el sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa tiene un aspecto bueno y positivo, el ello también es la fuerza que hay dentro, es la fuerza de la pasión, pero que toda esa fuerza que hay en nosotros sea lo agresivo, lo sexual, podemos convertirlo en algo bueno, podemos secundar, es como digo muchas veces, como las aguas de un río que vienen de la montaña y podemos embalsarlas, toda esa fuerza, embalsarla en nuestro pensamiento para pensar y ver qué hacemos con eso, el agua la convertimos en energía eléctrica, abastece las ciudades, etcétera, nosotros podemos hacer lo mismo con ese agua, con esa fuerza que nosotros llevamos dentro de nosotros, podemos embalsarnos, embalsarnos para pensarnos y para darnos soluciones individuales y sociales. Bueno, pues esto es todo y gracias y hasta otro momento.